Diabetes tipo 2, ¿Cómo puede una manzana al día ayuda a diabético? Estudios revelan por comer dos manzanas a la semana que es capaz de disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 hasta en un 23%, si usted tiene menos de un saque por mes, el riesgo aumenta en un 21%. La pectina ayuda a desintoxicar su cuerpo mediante el suministro de una alta cantidad de ácido galactrónico que ayuda a eliminar los residuos peligrosos de la sangre. También ayuda a evitar la destrucción de algunas células nerviosas. Las calorías que contienen se consideran negativas, ya que toma más calorías para digerir que la cantidad de calorías que contienen. Contienen antioxidantes que ayudan a...